En Calle Leguía de Irún tienes el bar Equialde con el mejor ambiente. Encontrarás una amplia barra de pinchos, desayunos, raciones, batidos naturales, todo al mejor precio y con producto de la comarca. Tenemos un gran surtido de cerveza y cerveza sin gluten. Y los jueves un impresionante pincho pote con todo tipo de pinchos. Ven y te sorprenderás. Estos San Marciales, el mejor poteo, está en el bar Equialde. Estamos en la Calle Leguía, Gora Irún, Gora San Marcial. Continuamos conociendo cantineras de este año 2024 y nos vamos hasta Uranzu y tenemos con nosotros a Nayara, su cantinera de este año 2024. Lo primero Nayara Soriona. Oscar Gasco. ¿Qué tal están yendo estos preparativos, estos días previos? Pues bien, está siendo un poco una locura porque es como que cada día salen más cosas que hacer. Pero la verdad que hoy con bastante tiempo y tenemos todo muy organizado y muy contenta porque aunque sea un caos, es un caos que te gusta. Así que muy bien. Bueno, y todo este follón, ¿te lo imaginabas antes de ser elegida? ¿Te pensabas que era tanto? Sí, bueno, yo me lo he imaginado toda mi vida. Desde pequeña lo llevo soñando, incluso imaginando. Y sí que entonces tenía como mucha idea de cómo iba a ser. Además, siempre he estado como muy metida en el tema. Pero luego vivirlo en tu piel sí que está siendo como diferente y todavía no ha llegado los días fuertes para verlo. ¿Cómo fue el día de la lección? Porque entiendo que estarías muy nerviosa, ¿no? Esas horas previas, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo un recuerdo horrible. O sea, fue muy bonito, pero las horas previas fueron horribles. Me acuerdo que, bueno, yo no tenía ni universidad ni nada allá. Entonces, a la mañana estuve con mis amigas y por la tarde trabajaba en baile. Y luego me fui a casa, me duché, me empecé a preparar. Yo me autoconvencía de que estaba súper tranquila, pero no era verdad. Y ya una vez preparada, me senté en la mesa de la cocina con mi madre, mi hermana, mi tía y una amiga. Y intenté hablar con ellas, pues que cada cosa que decían, o sea, me entraba por aquí y ya se iba y yo estaba concentradísima. La mente iba sola, ¿no? No había... Iba sola. Y entonces, pues me puse a hacer el TFG. O sea, no sé en qué momento. Me puse a escribir ahí en el ordenador y hasta que me tocaron el timbre. ¿Y cómo fue ese momento? ¿Cuándo suena el timbre y tú estás con el ordenador? Bueno, yo no sé ni cómo no rompí el ordenador. Le daba las tecas súper fuerte y de repente cuando escuché el timbre, cerré el ordenador y le dije a mi madre y a mi hermana y les hice como a mí. Y me hacían, sí, venga, corre, corre. Y bueno, empecé a llorar dentro de casa y no me levantaba de la silla porque me quedé en shock. O sea, había imaginado ese momento tantas veces que luego, de verdad, cuando llegó, no es súper reaccionar. Y me tuvo que tocar Fernando dos veces la puerta, que lo estaba mirando a mi padre, rollo, ¿te has equivocado? Y mi padre, no, no sé. Y ya la segunda fui, abrí la puerta, vi ahí a todos los mandos, al banderín, a mi padre, es que a mis amigos, estaba todo el mundo. Y fue súper emocionante. Es verdad que, bueno, yo no paraba de llorar, entonces no veía ni lo que estaba mirando. Veía de repente a Marta con el ramo y fue súper emocionante. Bueno, que sí, que sí, que sí, que sí, lo primero, ¿no? Eso sí, por si las moscas. Sí, no, ninguna duda. Que sí, y entraron para adelante, me dio Marta el ramo y ya una celebración súper guay. Vamos a nombrar a tu amacho, a tu hermana y a tu Aita, ¿cómo se llaman ellos? Mi mamá Inoa, mi hermana Anne, mi hermano Asier y mi Aita Iñaki. Bueno, pues les mandamos también un saludo a ellos. Sí, gracias a ellos, porque si no, no llego sola. Que además lo estarán viviendo con mucha intensidad, ¿no? Todos estos preparativos, acompañándote. Sí, 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 siempre lo hemos imaginado y eso, o sea, tenemos una familia muy involucrada con el alarde, entonces está siendo una maravilla ya no solo para mí, también verles a ellos así es súper emocionante. Bueno, eres de familia de Canteñeras además, 11 en total, ¿no? Sí, 11, sí. ¿Eres la número 11? Sí, sí, sí. Entonces es algo muy guay porque al final tengo muchos consejos, es como seguir, ¿no? Y yo veo fotos de ellas, luego poder comparar conmigo también, los consejos que me da mi prima, la más reciente que fue el año pasado, entonces es muy guay. ¿Y cuáles son esos consejos que te dan y que quizás te llamen más la atención, que te resulten más curiosos? Curiosos, no. Yo creo que al final todo el mundo te da como los mismos consejos, pero siempre me dicen que, bueno, aparte de que lo valore mucho, lo viva mucho con la familia también, o sea, con la gente de alrededor y luego que sea natural. O sea, obviamente, pues tienes en cuenta, no, algunos consejos que te dan, pero que sea yo misma y sea natural y lo disfrute a tope. Sobre todo las primeras pruebas que quizás son las que generan más impacto, ¿no? La prueba del traje, la prueba del mollo, cuéntame, ¿cómo ha sido todo eso? Bueno, la prueba del traje, o sea, el primero es impactante. Yo me acuerdo que me puse todo, claro, tú te vas viendo cómo te van vistiendo, pero al final no te ves hasta el último momento en el espejo. Entonces, cuando me puse la guerrera y me di la vuelta, me quedé así. Mi madre me miraba, rollo, ¿no te gusta? Y yo, ves que no me salía nada, me veía así, que me había imaginado tantas veces, pero fue súper impactante, sobre todo la parte de arriba de la guerrera. Y luego la prueba del moño, yo no pensaba que me iba a impactar tanto, porque yo me he visto con chapela, me he visto con moño, pero es una locura, es una locura. La chapela y todo también hace mucho, ¿no? Sí, 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 pero todo ya, ya la chapela, de la forma que te la ponen, los pendientes y toda la combinación, es una pasada. Y eso que no me he visto toda junta, porque claro, te vas a probar el traje y estás con el moño de casa arriba, sin maquillarte, y dices, ¡uh! Así que el día 30, juntando todo, va a ser una pasada. Bueno, y quienes te acompañaron a estas pruebas, ¿pudieron conter las lágrimas o...? Sí, bueno, nada más sí, pero luego la prueba del moño, yo me acuerdo que fui con mis tías y mi moña también, y ya, o sea, fue el primer moño, me giro, y ya mi tía así, medio llorando, y yo, ¡oh! Y pronto empezamos. Pero, es que es muy emocionante, de verdad, y las pruebas son súper guay, y yo digo, o sea, es guay llevar a tu familia, a la gente cercana, para que vivan eso contigo también. Apuntando todo, ¿no?, cada momento, o audios de WhatsApp, ¿no?, para que... Sí, no, en un diario, todo eso, eso es importante también, ¿no? Sí, 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 es guay, yo al final, luego las fotos y eso las ves, pero tus vivencias, cómo te sentías en ese momento, escribirlo me parece súper especial, porque luego leerás y dirás, ¡ostra!, este día estaba súper enfadada con mi hermana, porque no cuadramos en no sé qué, o este día me lo pasé súper bien andando las botas, así que, súper guay. Bueno, ahora que hablas de andar las botas y ahora que vamos a empezar ya con los ensayos, están a la vuelta de la esquina, ¿cómo te esperas los primeros ensayos de Urán? Va, yo creo que bien, o sea, bueno, es que ahora no estoy muy nerviosa, pero es verdad que me pongo a ver vídeos y luego me pongo más nerviosa, entonces, a la hora de la verdad, cuando lleguen, no sé muy bien cómo voy a reaccionar, pero, no sé, al final he ido a verlos mucho también, y yo creo que irán bien, sí. En el barrio quizás más en Petit Comité, pero en cuanto os acerquéis un poquito al centro… Claro, bueno, es que yo estoy a lo del centro, entonces creo que toco centro todos los ensayos, entonces ya voy a ir preparada para los días gordos, pero sí, sí. Porque ahí además hay mucha gente siempre cuando pasas por el paseo Colón, zona de bares… Claro, claro, yo creo que eso va a ser más impactante. Cuando suba arriba, bueno, incluso cuando baje, yo creo que más nerviosa estaría cuando baje el primer ensayo del portal y digo, uff, y tengo que saludar por primera vez y ve ahí toda la gente, toda la compañía, pero tengo muchas ganas. Bueno, es además cuando revolucionas a todo el bloque, ¿no? Sí, sí. Siempre suele ocurrir, ¿no? Sí, yo creo que se acordarán de mí, pero sí, 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 del día de la elección. Pero eso es muy bonito también, ¿no? Que los propios vecinos, alguna cantinera ya me ha contado que abajó la vecina y que la abrazó y que le dio besos. Sí, 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 me ha felicitado todo el mundo, así que muy bien. Vamos a los días grandes, ¿cómo los visualizas? 28, día de las cantineras. Bueno, pues 28 tengo muchas ganas porque al final es algo que no he visto tan, tan de cerca, o sea, todos los años he ido a verlo, pero hay como mucha gente, en Ensanche también hay mucha gente, entonces no lo he visto de primera fila, no como todo lo demás. Entonces es como algo que tengo ganas de descubrir de verdad cómo es dentro de lo que sé. Además, bueno, sí que me pongo muy nerviosa porque creo que voy la última después de la banda, entonces no voy a escuchar mucho la música, pero bueno, algo haremos. Y luego en Ensanche, pues eso, lo que te digo, estará mi prima y una amiga también que salió el año pasado para el ramo y va a ser emocionante escuchar mi nombre y tener que subirme al kiosco. ¿Cuántas veces has pensado de eso? Es que toda mi vida, yo llevo pensando esto toda mi vida, así que va a ser guay, sí. Bueno, y el día de la revista, día 29, día en el que eres la segunda. Sí, sí, después de Cagallería. Te toca pronto. Sí, yo, es uno de los días que más me gusta, sin duda. Tiene una magia el día de San Pedro, ¿verdad? Sí, sí, o sea, no sé, siempre hemos hecho comida ese día, comemos toda la familia junta, todos los primos, luego vamos a ver las revistas, además que solemos ver varias, y una azul la primera porque comemos ahí, en Moscú, entonces... Y luego tenéis a más Antalén al lado, hay como varias seguidas, ¿no? Sí, 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 hacemos recorrido, siempre solíamos a comprar chuches arriba y empezaba ya Caballería y dábamos ahí el recorrido que podíamos para verlos y a mí me parece súper, súper bonito. Además, el vestido blanco me encanta, así que va a ser algo súper guay. Bueno, a mí los caballos me dan un poco de miedo, entonces cuando venga caballería ahí galopando, pero bueno, mantendré la compostura. Es un espectáculo, piensa en eso y ya está, no tengas miedo, nunca ha pasado nada y no hacen más, tocamos madera, madre mía, pero... Sí, yo soy de estas que va para atrás, pero bueno, este año me pondría ahí... Son chinchos, son chinchos, son chinchos. Bueno, pues luego toca descansar, no sé si termináis muy pronto... Sí, yo creo que he terminado la primera, entonces va, pues iremos ahí a donde Maggi a coserme la barrica y ya a casa a descansar. Bueno, que no me voy a dormir a las 7, yo lo tengo claro, porque nunca duermo, entonces este año menos, pero al menos poder descansar el cuerpo, así que sí. Si no duermes es porque entiendo que vas a pillar sitio el día siguiente. Sí, y porque estoy nerviosa, o sea, yo aunque no salga cantidad de todos los años, estoy nerviosa. O sea, yo siempre vamos a la cama y yo duermo con mi hermana, entonces una con el móvil, apaga el móvil, la otra no sé qué, y si mañana llueve, y si mañana hace no sé qué, entonces eso, siempre estoy nerviosa, pues este año más, pero bueno. ¿A cuándo empieza el día? Pues a las 3 y 20 tengo la peluquería, bueno, y maquillarme también me maquillo allí, así que nada. Bueno, algo puedes dormir, yo creo que eres de las que más puede dormir. Sí, de hecho es que creo que puedo dormir más que otros años incluso, pero bueno, luego ya lo que es el duermo será otra cosa. Pero sí, sí, a las 3 y 20 empiezo. ¿Y cómo te esperas esos primeros segundos, esos primeros momentos del día 30? Sí, porque al final ahí voy a estar con mi mamá, con mi hermana, mi tía que viene a vestirme también, mis amonas que vienen también conmigo, es que somos tantos que ya bueno, y yo quiero que estén todos conmigo, entonces va a ser guay porque voy a empezar el día con ellas también, que luego al final no van al lado mío, pero han estado al lado mío en todo. Sácate muchas fotos, ¿eh? Sí, sí, a mí me encantan las fotos además, así que... Y luego el día 30, no sé, ¿qué momento te esperas con mayor curiosidad o ganas? Pues por curiosidad diría la arrancada, porque es algo que a la gente le encanta y yo nunca lo he visto, porque al final siempre estoy cogiendo sitio y entonces es algo que nunca he podido ver y creo que va a ser impactante. Y por ganas, a mí me encanta la bajada de la iglesia de la mañana, porque es ahí donde he visto desde pequeña, pequeña, pequeña con toda mi familia y sé que, bueno, espero que estén en el mismo sitio, así que eso lo espero mogollón y a la tarde, bueno, lo típico, pero la calle mayor también suelo estar ahí siempre, así que guay. Con una sensación agridulce, ¿no? La de la calle mayor, porque sea cuando termina todo, pero hay que verla. Claro, yo nunca lo he pensado así tampoco y ahora será como, ves ahí la bajada y dices, ¡guau!, que es súper potente y luego se acaba, pero bueno, da igual, no pasa nada, vamos a disfrutar igual. Vas a tener la suerte de poder decir que lo he vivido y eso es algo que no todo el mundo lo puede decir. Para terminar, te voy a pedir que le mandes un mensaje a tu cámara, a esta que tenemos aquí, ¿qué le dices a la gente de Irún? Bueno, pues que sigáis disfrutando las fiestas como lo hemos hecho hasta ahora y que con esto hay que seguir y hay que involucrarse en el tema para que podamos disfrutar los otros muchos años más y que ahora Irún y ahora sea marcial. Soy yo, Anak, cuando pasa alguna web, y ahora habrán supo cantíñera. Es que recasco. En calle Leguía de Irún tienes el bar Equialde, con el mejor ambiente. Encontrarás una amplia barra de pinchos, desayunos, raciones, batidos naturales, todo al mejor precio y con producto de la comarca. Tenemos un gran surtido de cerveza y cerveza sin gluten. Y los jueves un impresionante pincho pote con todo tipo de pinchos. Ven y te sorprenderás. Estos San Marciales, el mejor poteo, está en el bar Equialde. Estamos en la calle Leguía, Gora Irún, Gora San Marcial.